En apariencia, es una foto sencilla y fraternal, donde el congresista Américo Gonza, de Perú Libre, posa junto a una joven de nombre Flor del Carmen Sobero Niño. Se trata de una imagen publicada en la red social Facebook a fines de noviembre del 2018. En la descripción, Flor llama afectuosamente Mequito al hoy parlamentario y se refiere a él como su primo hermano. Además, le agradece por su cariño, por su presencia y por haber estado con él en las buenas y en las malas. En definitiva, es un registro de dos personajes que se guardan mutuo afecto. Sin embargo, detrás de esta relación se esconde una historia que tal vez explicaría por qué el prófugo Vladimir Serrón continúa eludiendo la justicia. Sobero era hasta diciembre del año pasado, comandante de la Policía Nacional a cargo de la base que la Dirección de Inteligencia tiene en ICA, región donde Serrón estuvo aparentemente escondido en sus primeros meses en la clandestinidad. Esta noche, en punto final, el factor Gonza, en la protección al prófugo más célebre del país. La oficial Sobero ha sumado más de 26 años de servicio en la policía y en los últimos ocho ejerció el grado de comandante. El pasado 21 de diciembre fue invitada al retiro por renovación de cuadros, decisión que recién se empezaría a ejecutar a partir del 1 de enero de este año. Quienes recuerdan su trabajo, la relaciona más que nada como oficial de la Dirección de Inteligencia en el departamento de ICA, el último cargo que ocupó en su institución. Sobero, a la par de su trabajo como oficial de la policía, era muy activa en sus redes sociales, donde no desaprovechaba oportunidad para transmitir su afecto a su primo Gonza. Estas, por ejemplo, son algunas de sus publicaciones en los últimos años. La oficial Sobero tiene una hermana menor que no es ajena para nada a Gonza, ni mucho menos para el expresidente Pedro Castillo. Patricia Sobero, ex suboficial de la policía y empresaria proveedora del estado, fue una frecuente visitadora de palacio de gobierno en la época de Pedro Castillo. Pero su visita más recordada es la que tuvo el 6 de agosto de 2021, a los pocos días del inicio del nuevo gobierno. Ese día acudió con el congresista Américo Gonza al despacho presidencial, pero no fueron solos. Los acompañó el entonces general de la policía, Javier Gallardo Mendoza, quien al mes siguiente asumió el cargo de comandante general de su institución. Recordemos que Gallardo es pieza clave en uno de los principales casos de corrupción en el que se le investiga a Pedro Castillo, los sobornos por los ascensos en la policía en el 2021. Los ex colaboradores de Castillo, Bruno Pacheco y Béder Camacho, declararon ante el equipo especial contra la corrupción del poder que Gonza fue el personaje medular para que Gallardo ocupe el máximo cargo en la policía. Testimonios corroborados recientemente por el detenido Fray Vásquez Castillo. Según la investigación fiscal, Gallardo llegó al congresista de Perú Libre, Américo Gonza, por intermediación de su prima Patricia Sovero, quien a su vez está relacionada al coronel de la policía, Edward Zorrilla. Zorrilla también está en la mira de la Fiscalía Anticorrupción por otro proceso igual de polémico que se llevó a cabo el 2021, los cientos y cientos de cambios de colocación en la región Lima. De acuerdo con los testimonios que obran en la Fiscalía, Gonza demostró su influencia en la policía con el nombramiento de Gallardo, pero también en los procesos siguientes que se realizaron, al punto que la gestión de este general contrató a la hermana del congresista Marta Gonza Castillo, en la policía. Pero regresemos a Vladimir Serrón. Prófugo desde hace más de cuatro meses y cinco días, Gonza se ha convertido en uno de sus principales defensores ante la opinión pública. Pero de acuerdo con fuentes de inteligencia, su apoyo trasciende a discursos políticos. El congresista sería el enlace para mantener informado al líder de su partido de posibles operativos de captura. Todo esto aprovechando su llegada con ciertos policías que se beneficiaron en el 2021 y que hoy continúan en actividad. Pero especialmente de acuerdo con las fuentes a través de su prima Sovero. La captura de Serrón se había convertido en un objetivo primordial del alto mando, entonces comandado por el general Jorge Angulo y la Dirección Nacional de Inteligencia. Sin embargo, filtraciones dentro de la policía permitían siempre que el líder de Perú Libre estuviera un paso adelante. De acuerdo con informaciones de inteligencia, Serrón estuvo de noviembre a diciembre escondido en Ica, específicamente en la ciudad de Chincha. Pero por razones de seguridad no diremos el fondo donde aparentemente se encontraba. Ica es una región donde la prima de Américo Gonza estaba a cargo de la inteligencia policial hasta diciembre pasado. Lo que sucede es que hay suboficiales y oficiales que lamentablemente en la época de Castillo han jugado un rol muy, muy, muy negativo en perjuicio de la policía y en perjuicio del Estado peruano. ¿Esto parte por el lamentable hecho de los ascensos del 2021 con el comandante general entonces, Javier Gallardo? Sin duda. Es un momento, digamos, nefasto para la Policía Nacional, para el Estado peruano. Pero a la vez, también hay que decirlo, habían personas cercanas a algunos personajes vinculados a Castillo. Para nadie es un secreto que hay algunas personas muy cercanas al congresista Gonza, por ejemplo. Pero veamos también quienes estuvieron a cargo de la Dirección de Inteligencia de la Policía durante el tiempo en que Cerrón está prófugo. Desde marzo del 2023 al 11 de enero de este año, el general Mauricio Quiroga, quien fue ascendido a ese grado en el 2022, es decir, durante el gobierno de Castillo, fue el jefe de la Dirección de Inteligencia. Y un detalle no menor, Quiroga estudió con Cerrón en el 2013, un diplomado de Inteligencia Estratégica y Operativa en el CAE, como evidencia esta placa que presentamos. Luego, y por un corto tiempo, en reemplazo de Quiroga ingresó el general Gregorio Villalón, quien estuvo del 11 de enero de este año al 27 de ese mismo mes. Villalón es uno de los pocos generales que quedan en actividad que ascendieron en el 2021 con el entonces comandante Javier Gallardo. Además, en su primer año como general fue enviado a servir a Junín. Pero las fechas en que este general fue responsable de la inteligencia de la policía es importante. El 17 de enero se llevó a cabo el último operativo que se conoce para capturar al líder de Perú Libre. Ocurrió en un condominio en Asia. Este es el lugar, el condominio Miconos, a la altura del kilómetro 107 de la Panamericana Sur, en Asia, donde la madrugada del 17 de enero personal de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Grupo Especial contra el Crimen Organizado llegaron porque tenían la certeza que aquí estaba escondido el líder de Perú Libre y profu de la justicia, Vladimir Serrón. ¿Pero qué ocurrió esa madrugada? Serrón fue alertado pocas horas antes de que se viera a cabo el operativo y tuvo tiempo suficiente para pasar de este condominio al que esté al lado y así nuevamente burlar a la justicia. El condominio en la playa Miconos es el último lugar donde se tiene certeza que estuvo escondido Vladimir Serrón. De hecho, a la fecha continúa un reducido equipo policial vigilando los vehículos que ingresan a ese establecimiento. Estamos buscando a Serrón, amigo. ¿Dices que estamos por acá? Sí. ¿Qué ha pasado? No, estamos buscando a Serrón. ¿Estamos buscando? Sí. ¿Estamos buscando por eso? Sí. ¿Pero ustedes también están acá por eso? Sí. Porque hasta el último que se sabe que estuvieron acá en enero, pues, hace tres semanas. Ah, pues estamos acá. ¿Pero qué sé cuánto están ustedes? O sea, ¿están por turno? Por turno. No, hoy día nosotros comenzamos de las 6 hasta mañana, un día entero. ¿Qué? ¿Pero solo diró eso? Greco, pero no somos greco. Ah. Fuimos a buscar al oficial Sovero en su domicilio Miraflores, que figura en su reniec. Pero no la encontramos. Hola. Hola. Buenos días, ¿con la señora Sovero? No. Porque yo tengo entendido que aquí vive la señora Flor Sovero Niño. No, pobre. Yo ya soy la nueva dueña de esta casa. Disculpe, ¿y desde cuándo? Solamente para tener esa duda. Desde el mes de noviembre. La llamamos también reiteradas veces a su celular, pero no obtuvimos respuesta. Le mandamos también un mensaje a su WhatsApp y es ahí que nos contó diciendo que estaba fuera del país y que en los próximos días recién podría atendernos. Ahora, la información que tenemos es de que esta hermana Sovero, sobre todo Flor Sovero, le estuvo manteniendo al tanto a Cerrón o a sus agregados para que no sea capturado. Eso es gravísimo y tendría pues la policía que iniciar las investigaciones también que correspondan, ¿no? Porque si es grave el hecho, digamos, de una inconducta funcional en la policía, más grave aún es el manejo inadecuado de la información y de la inteligencia. Para este reportaje, el congresista Gonza se abstuvo de dar comentarios. Mientras tanto, Vladimir Serrón continúa sumando días en la clandestinidad, pero no lo hace solo. Al parecer, cuenta con el apoyo de malos policías que lo ayudan a burlarse no solo de la justicia, sino también de todos los peruanos. Gracias por ver el video.